Empresas que invirtieron en bitcoins pasan malos momentos desde inicios del año. La criptomoneda registra una devaluación histórica y enfrenta presiones de gobiernos que buscan regularla. Tras alcanzar unos máximos históricos cercanos a 70 mil dólares en noviembre, el bitcoin termina enero con su precio a la mitad. La evolución de su cotización a la baja en tan poco tiempo derriba el mito de que la criptomoneda es un activo refugio frente a la alta inflación. Un informe del diario El País de España señala que se esperaba turbulencias pero no tan pronunciadas. La nota atribuye el desplome a las perspectivas de subidas de tipos en Estados Unidos y posibles prohibiciones del bitcoin en Rusia. De esta manera la presión regulatoria estaría arrinconando al bitcoin. Las empresas que se refugiaron en esta criptomoneda hoy ven pérdidas millonarias. Por ejemplo, la firma de software MicroStrategy pierde un 38% de su valor en bolsa en el último mes. Y el fabricante de automóviles eléctricos Tesla, que dedicó parte de su efectivo sobrante a comprar bitcoins, tiene invertidos 1.250 millones de euros, dinero en riesgo de desaparecer poco a poco.